En el centro de salud, no ha venido nadie. Sara, yo te explico, es que voy con prisa porque tenemos que haberlo dejado a las siete y media. A ver, esta ponencia, como la anterior, sabéis que el año pasado igual salió en Twitter, estuvo grabada y ahí en CD y tal. Esto es lo mismo. Este año no solamente se va a mandar a las administraciones, a los médicos de atención primaria, como la anterior que se mandó. Otra cosa es que luego nos hagan caso, hijas. No, perdón, es que no me termina de expresar, perdona que no me interrumpa. Es que lo que quiero es la mano de obra de los enfermos y de los pacientes. Sí, sí, se va a grabar y vais a recibir, los socios de Afibron, vais a recibir, no en este boletín porque sale a último orden y no da tiempo, pero en el siguiente una copia de la grabación de esta conferencia. Y se puede hacer pública y se puede trabajar sobre ella. Aquí no, aquí no lo vamos a contar. Y esto es público y precisamente lo que tenemos es que sea público para que se nos oiga. Y quienes se nos oiga bien, lo que reivindicamos y se ha explicado. Feliz Venezuela. Bueno, yo antes de nada, de verdad, agradecerles a ustedes el haber venido porque sé el esfuerzo que les supone. Y sobre todo agradecerles a los magníficos ponentes que hemos tenido, doctor Cuatro Casas, doctor Arguelles, la magistrada María Luisa y de verdad, de todo corazón, gracias. 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 Gracias.